Gracias por ver el video. Señor Presidente, le damos las gracias porque en este pueblo ya no hay democracia. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta esta represión. Que se pongan todos atrás del letrero para que se pongan todos atrás del letrero. Señor Presidente, le damos las gracias porque en este pueblo ya no hay democracia. Señor Presidente, le damos las gracias porque en este pueblo ya no hay democracia. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta esta represión. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta esta represión. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! 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 ¡Vivos los queremos!